Búscame Búscame Eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar, búscame Búscame Donde yo soy Donde se acabe el mar Donde el amor se pueda regalar Donde mi voz se escuche más y más Búscame Donde hay un sol Un fuego junto al mar Donde una flor Se siente en libertad Donde tú y yo Pudiéramos soñar Yo te he dado un techo, fuego, amor, comodidad Yo te haría un lecho con la arena de la mar Si tú No quieres Bebo el vino de la vida y aún le pido más Eres como un cantar imposible de llenar Pero tú eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar un chamex Búscame donde hay un sol, donde se acabe el mar Donde el amor se pueda regalar Donde mi voz se escuche más y más Búscame donde hay un sol, un fuego junto al mar Donde una flor se sienta en libertad Donde tú y yo pudiéramos soñar Búscame donde hay un sol, donde se acabe el mar Donde el amor se pueda regalar Donde mi voz se escuche más y más Búscame donde hay un sol, un fuego junto al mar Donde una flor se sienta en libertad Donde tú y yo pudiéramos soñar